Por volver a tener, lo daría todo, porque tú me quisieras, aunque fuese un poco, porque tú eres mi amor y yo sin ti no soy nada. He intentado olvidar de mil maneras, entregándome a otras, aunque no las quisiera, pero daba igual, porque siempre estabas tú. Por volver a tenerte, por jugar con tu pelo, por mirarte a los ojos y saberte mía. Por volver a tenerte, hoy daría el cielo, porque si tú no estás, esto es el infierno. Dime qué será de mí, si me dejas ahora, dime qué será de mí. Si me dejas ahora, no volveré a creer en el amor de otrante. No volveré a inventar, mi paraíso para nadie. Dime qué será de mí, si me dejas ahora. Si supieras amor, cómo noto tu ausencia, tengo dentro un vacío que no lleno con nada. He perdido la fe, siento frío en el alma. Me gustaba mirarte, cuando estabas dormido, y acercarme a tu oído, y besarte a escondidas, y decirte te quiero, hasta hacerse de día. Por volver a tenerte, por jugar con tu pelo, por mirarte a los ojos y saberte mía. Por volver a tenerte, hoy daría el cielo, porque si tú no estás, esto es el infierno. ¿Qué será de mí, si me dejas ahora, dime qué será de mí? Si me dejas ahora, no volveré a creer en el amor de otra mujer. No volveré a inventar, no volveré a inventar, un paraíso para nadie. Dime qué será de mí, si me dejas ahora. Dime qué será de mí, si me dejas ahora, no volveré a creer en el amor de otra mujer. No volveré a creer en el amor de otra mujer. No volveré a inventar, no volveré a inventar, un paraíso para nadie. Dime qué será de mí, si me dejas ahora, por volver a tenerte lo daría todo. Dime qué será de mí, si me dejas ahora, no volveré a creer en el amor de otra mujer. Gracias por ver el video